Bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán. Hoy tenemos a la viral de la semana. Sí, 100%. Se hizo viral con un video donde... Vamos a enseñarlo de una vez. Vamos a explicarlo. Ok, vamos a enseñar el video de la gente. Este es un concierto de Jomel el Meloso, ¿verdad? Que, óyeme, ¿eso fue en la época? ¿En el audio? Ah, pero la gente está en Rolai, ¿dónde es eso? Eso fue por el barrio donde yo vivo, por un drink, le dicen Rodolfo, tú sabes, un tipo, un sonidista allá por mi casa. Un sonidista, ok. Oye, lo que vamos a hacer, tú me vas a explicar esa situación bien, pero primero vamos a enseñar el video para que la gente entienda por qué yo digo que está en Rolai, porque eso parece que se acabó el coronavirus por allá. Oye, chequeate, este es un concierto de Jomel el Meloso. ¿Ya está entregado? ¿Dando gritos, eh? Oye, pero hay una emoción fuerte ahí, ¿oíste? ¿Eh? Y yo me entro tranquilo. Yo me entro... Ok, vamos por partes. ¿Cuál es tu artista favorito? Bueno, desde que la República Dominicana son muy pocos, pero... No, vamos a vestir el de espalda. Desde que Jomel el Meloso salió fue el Jomel, Secky Bicini, Pulova. Ok. Me gusta el contenido más de Jomel porque como, ¿sabes? Como la vaina de ahora, la época, la mala palabra, la vaina, tú sabes, eso está así. Y me gustan esas canciones. Pero, pero... Esa misma canción te estaba dando gritos como que era Romeo Santos que estaba cantando, pero eso dice un regalo en mala palabra. De los urbanos, ¿es tu favorito, Jomel? Claro, es el favorito. Porque desde que salió me han gustado el contenido de él y de todo y... Las canciones cuando salen, ¿cuánto tú duras en aprenderla? Oh, como hasta una semana. ¿Una semana? Una semana, escuchándola todos los días porque es que yo tengo que escuchar a la jevia. Vamos a hacerla. Cántate una, uno de los raperos de Robert Soder. Uno de los versos de él, yo no me he visto una, donde él sale con Bulova y sale con el hincho. ¿Cómo dice? Que dice... ¡Ay, Dios mío! Estoy nerviosa. No, olvídate, cántale, cántale. Mira... ¿A quién le vas a estar viendo cuatro millones de suscriptores o no? Ay, mi madre. No vamos a hacer entrevistas, si tú se haces pensado mierda, dale. Ay, Dios mío. Vamos a ver, dale, tranquila. Mira, es que yo estoy un poco nervioso y te asustas. ¿Tú sabes la cantidad? Este video no lo van a ver la misma cantidad de gente. A ti te vi un saco de gente. ¿Tú sabes cuenta página urbana, Joby? Que postearon esa vaina. Sí, ella dando gritos ahí, ¿eh? Entonces, cuéntame más o menos qué pasó en ese momento, o sea... Bueno, lo que pasa es que ella está tratando de escuchar las letras y dice algo como que, ¿te lo m***ieron? No. Dice una parte como que, ¿te lo m***ieron? Dicen, a mí me fascina como tú me besas. Así que dice la canción. Más para adelante y antes de eso. Óyete, 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 óyete. Óyete, óyete. ¿Qué fue lo primero que le dijo ahí? ¿No fue eso? Oye, oye. No, porque es que él está hablando por el micrófono. Ah, eso es ok. No, pero la canción dice, a mí me fascina como tú me besas. Ah, pero es linda de verdad. Tiene su buena. Entonces, ¿qué sentiste cuando tú estabas viendo la canción? Oh, yo estaba sintiendo emoción porque al mismo momento que yo lo estaba viendo, yo tenía como esa felicidad por dentro. Yo dije, coño, yo, Mel. Porque antes de yo, y yo estaba como de sepera así, las amigas, yo andaba con dos amigas mías. Y una amiga mía se fue por otro lado. Y yo decía, bueno, a mí no me importa, yo me voy sola. La otra me cayó atrás y nos fuimos. Cuando yo llegué allí, yo entré durísimo. ¿Tú sabías que él iba a tallar? Claro, porque es que eso, dijeron el domingo, yo me leo el melóson de Rodolfo, que qué sé yo qué. Eso es, tú me vas a hablar de Rodolfo. ¿Cómo fue ese meneo? ¿Cómo fue ese día de la vaina? ¿Eso fue qué día? ¿El fin de semana? Sí, el domingo. El domingo pasado. Es un domingo de teteo, como le dicen. Claro, es un domingo de teteo. Ok. ¿Y Rodolfo qué? ¿Tiene una discoteca ahí? Una discoteca, sí. Un sonidita, tú dices que es. Un sonidita de allá de San Luis. ¿Por qué es que un sonidita? Ah, bueno, porque eso vive bien. Tiene una discoteca que va en pila de gente así. Se hacen coros bacanísimos, lleva cantando. Entonces, ¿de qué hora tú te vas a ir? Oh, yo llegué a las 3 de la tarde y yo tenía... Yo estaba con un muchacho, le pregunté, llegó el melóson. Y él me dijo, coño, ¿por qué tú me tenías alta? ¿De las 3 de la tarde? Pues, oye, esta combinación, ¿cómo la va a ir? Tú llegas a las 3 de la tarde, ¿verdad? Yo llegué a las 3. Ajá. No había nada de gente, lo que habían como 4 gente, ¿sabes? Desapartados, cada quien en su silla. Ok. Y yo llego y yo digo, coño, pero aquí no hay nada. Y me voy para otro sitio y yo le pregunté, mira, el melóson llegó, pero yo estoy allá. Yo llegué de allá a mi mora, mi mora no está allá. Si tú estás esperando a esperar que él llegue, tú vas y lo esperas. Entonces, yo llegué, yo me fui a las 3, a las 5 y media, y yo estaba allá. Ok. Esperándolo. ¿Y a qué hora llegó el melóson? Como a las 6, yo creo, a las 6, porque había amplia de gente. O sea, el video se grabó como a las 6 y 7 de la noche. No, el video se grabó como a las 7 y media. ¿Como a las 7 y media? A las 7 y media, sí. Ah, pero eso te tengo que hacer temprano. ¿Desde qué luchas estaban bebiendo? Yo andaba con la amiguita y me estaba bebiendo como desde que yo llegué. Pero vas a escribir tirando un número a ver. ¿Pero el domingo hasta las 7? No, hasta las 10. ¿Hasta las 10 libre tránsito? ¿Hasta las 7 los comercios? Sí, pero eso es Rodolfo, eso no me voy a decir. Ah, Rodolfo. Rodolfo tiene la pones. Claro. Ok, ok. Ok, entonces, ¿eso se da hasta qué hora? Oh, hasta las 10, hasta las 11, así, porque también hay que respetar, así. Hay que japon. Hay que respetar. Oye, vamos. Rodolfo respeta, Rodolfo. Yo estaba loco. Yo estaba anoche, a las 8 y 50, comiéndome un japonés y me hicieron un yugámalo, porque yo iba a hacer la nueva, la vaina, y yo me tengo que emudar pañales. No, pero te lo hubiera comido a un de Rodolfo, y puede vermeloso, puede comer tranquilo, de todo. Ah, te engasas a mirar del segualedo, Rodolfo. Entonces, Rodolfo tiene su coné por ahí, ¿eso en San Luis? Sí. Ok, y cuando tú te llega este sentimiento, tú te pones a gritar, ¿por qué era? ¿Tú tienes a alguien que te acuerda de esa canción o qué? No, porque... ¿Tienes a tu amorcito, digo? Sí, yo lo tengo, claro, pero... ¿Estás comprometida a lo mismo? No, yo no estoy comprometida. ¿Y qué es lo que tú tienes, un novio? Yo estoy como enamorada de un chamaquito, pero... ¿Tú a él lo estoy enamorando? No, yo no lo estoy enamorando, sino que él me gusta. Ok, ok. Pero que estamos ahí porque yo, al principio comenzamos como una relación y él como que mangaba como como con plaza de tipa, tú sabes, y yo me cansé y las semanas me dieron de que tú lo que eres una payasa, tú lo estás caminando bacano y él lo que te está caminando, te está caminando palo. Espérate, ¿tú le estás caminando bacano? ¿Cómo es que tú le estás caminando bacano? No, porque yo antes, cuando yo estaba con él, yo no salía de su casa. Ok. Entonces, ¿hace cuánto ya pasó eso? Hace un común mes. ¿Y te escribió él cuando vio el video? Él fue uno de los primeros que me fue a buscar. Me dije, pero mira, muy loca, pero tú ese video del Meloso, y yo es mi madre. ¿Y él sabrá que él tiene más o menos que ver con ese sentimiento? Él tiene que ver un poco, pero no tanto. Fue por la emoción de ver Meloso también que yo me puse así porque... ¿Qué te llamó la atención más cuando Meloso estaba en tarima, que tú dijiste mierda? No lo puedo creer. Claro, porque yo estaba como en una desesperación así por dentro y yo, yo lo quiero ver. Y cuando yo lo vi, yo agarré una tipa, le eché por un lado. Cuando tiró el poloché, lo iba a agarrar. Cuando yo agarré el poloché... Ya cuando sale el video, le había tirado el poloché, porque él está en cuero ahí. Sí, él tiró el poloché para un lado. Yo estaba ahí y cuando yo lo agarré, la tipa me lo quitó. ¿Te quitó el poloché? Sí, me lo quitó y yo se lo solté. Y él agarró una servilleta y se hizo así en la frente. Y se la pasó a... ¿Cómo es que coge la servilleta? Oye, yo agarré mi servilleta de una vez. ¿Y dónde? ¿Y dónde la servilleta? Donde la amiga mía la tengo guardada. Pues tú sabes que ese sudo igual que uno, ¿verdad? Claro, es una gente normal, pero dime. Pero ese suido, está bien. No, es verdad, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo pongo un Cristiano Ronaldo, yo le cojo hasta la amiga con psicótipo. Venga, cada quien sigue lo suyo. Y entonces, cuando tú estás en ese momento, ¿había más personas así con esa emoción? ¿O tú eres la que más emocionada? No, para mí yo era la única, porque si hubiese habido más personas, lo hubieran grabado. ¿Es la primera vez que tú lo ves? Claro, es la primera vez. ¿Y a qué otro artista te ha visto en vivo? En vivo yo he visto al mayor, que ha ido por ahí. No digan de Rodolfo, sino ha ido como a la vaina que hacen como en el pueblo. Por ejemplo, ¿qué artista se han tirado y que pon de Rodolfo? Así en pandemia, que se haga un teteo duro un domingo. ¿Qué llevamos por un teteo de eso? ¿Pon de Rodolfo? Bueno, pero ¿hasta la hora qué? ¿Hasta la hora qué? ¿Hasta la hora qué? Con mi macarilla. Yo soy muy guayón. Yo pongo mi macarilla. No, no, no. Es que allá no el coronavirus. ¿Eh? Allá no el coronavirus. Está como Venezuela. Tú sabes que Venezuela hizo supuestamente un tratado. Allá una semana sí, una semana no, que se trabaja. Entonces ellos hicieron un tratado con el coronavirus. Pero hay una semana que él no sabe. Ok, entonces, volviendo con el tema. Ya llega el meloso, tú te pones eufórica, te emocionas. Vemos después una foto y un video donde el meloso ya te abraza. Sí. ¿Cómo fue eso que te dejó acercarte? Oh, porque yo estaba así, yo estaba tan emocionada que yo me pegué del tubo y uno de los de los seguridades, él me ve y le hace así, lo mira y la segunda, le hace así y él me ve. Dice, súbenla, súbenla, porque yo me estaba poniendo mala allá. Yo no, yo no. Yo estaba, esa canción ahí a todo y yo malísima ahí abajo. Dice, súbala. Y cuando llega ese hombre, que ese hombre me abrazó, yo siento una felicidad. Dice, mírame, yo duré la noche. Entonces, dice, ay, muchacho, el meloso me abrazó. ¿Cuánto duraste y bañaste después de ese amor? Oh, hasta el otro día. Yo me lavé la cara, yo no me lavé la cara. Él me dio, él me dio tumbesla, pero yo no me lavé la cara. Ni boté mi servilleta. Mi servilleta la tengo yo guardada junto y ni me lavé la cara. Venga, tú sabes que uno siempre quiere lo mejor para su artista. Claro. ¿Tú ves al meloso bien con la perversa? Claro, yo también, yo también, yo también. O sea, ¿te gusta la perversa para el meloso? ¿O tú crees que podría conseguir una mejor? No, no puedo conseguir una mejor porque como ella ha hecho cosas malas, él también la ha hecho. Ok. Ah, bueno, esa huele el chisme entero, eh. Ahí hay una vaina. Entonces, otra cosa, él no ha andado a la perversa, no ha andado al meloso. El meloso, sí. O sea, ¿te hubieras puesto igual de emocionada si hubiera estado a la perversa? Claro, no es porque dije que él me llama la atención, dije que me gusta, sino porque me gusta su contenido y es mi cantante favorito. Déjame yo buscarle a ustedes, ya vamos a aprovechar que está hablando del meloso, un video en el que yo entrevisté al meloso cuando no era artista. ¿Tú lo has visto eso? Sí, sí, dije de un dron, de una vaina, claro. ¿Cree usted que el dron debió haberle faltado el respeto a alguien para que le entren a tiros? Claro que sí, claro que sí, porque por un motivo fue que le entran a tiros, pero en verdad yo no voy de acuerdo con eso. ¿Cuándo eso le han entrado a tiros a un dron? ¿Tenías un float de ahí el meloso? Claro, tenías un float, tenías un float. Vamos a ver porque él vuelve y sale, al final, él le piroba a tiros de aquí. ¿Qué es un dron? ¿Usted sabe? Eso mismo, ya está bien, adiós. ¿Qué es un dron? Ellos saben, ellos saben. Ya, gracias. ¿Usted lo sabe todo el mundo? Claro, está bien, ya, adiós. Vean acá, otra pregunta, ¿te preocupaste con la situación del meloso cuando lo iban a meter preso por el caso con Crazy Design, Sandra Barrocal? Algo así, porque ahí fue que yo me enfoqué, cuando él sacó ese tema pidiendo excusas, ahí fue que yo me enfoqué, pero después de ahí para adelante él siguió tirando un tema más duro y más duro y ahí uno se lo va aprendiendo, porque mientras un cantante va tirando un tema más duro, uno se lo va aprendiendo y olvidar lo pasado. Yo sigo queriendo, porque tú me decís que están los temas más dures y que tú te lo aprendes, yo sigo queriendo que tú te cantes un chulo. Claro. Es que yo estoy un poquito nerviosa. Vamos a una cosa, vamos a ayudar, vamos a buscar una canción del meloso. ¿Cuál es la favorita tuya? ¿La favorita? La misma, esa es la que él estaba cantando, no? Sí. ¿Cómo se llama esa? Esa se llama, a mí me fascina como tú me besas, aparece hace mil mitos. Es ahí. Dale. Háblate un chín cuando entra ahí. No, 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 no. Aguanta la lágrima. Me da vergüenza. Me da vergüenza un poquito. Me da vergüenza. Pero ahí la vimos suficientemente emocionada cantando. ¿Cuántos vasos de robo tú llevabas ahí? Oh, yo no estaba de que tan bebía. Ok. Yo no estaba de que bebía. La tarde acababa de empezar. ¿Quién te has insinuado a ti que ella estaba bebida? No, que estaba en un drink. ¿Dónde es Rodolfo? ¿No ha acabado? ¿Dónde es Rodolfo? ¿Dónde es Rodolfo? Creo que tú haces de Rodolfo a Guadre. A ver ver. Bueno, a ver meloso, ¿no? Claro, a ver meloso. ¿Cuál? ¿Ninguno de ellos andaba contigo? Ella. Ah, ella es la que andaba contigo. Ella es esa, por sus curados. No, no. Vamos a entrar. Ponte aquí. Ponte aquí. Ven. Echa por allá. Echa por allá. Vamos a hacer todas las cosas. Abre el plano. Abre el plano. De una vez. Siéntate ahí, tranquila. Siéntate ahí. ¿Qué tú pensaste cuando viste a esta mujer tan emocionada, gritando, llorando? ¿O tú también estabas llorando? No. Yo intenté agarrarla, pero ella me tiró hasta golpes. ¿Te dio? ¿Te dio? ¿Qué te hizo? Me tiró una galleta que si no me meneo me da. ¿Cuidado? ¿Se fuiste tú? Que la robaste el poloche. No, yo no. Que tuviera marañas. Andaba otra amiguita a mí, una morena que se llama Seliné. El Meloso me agarró la mano por primera vez. Yo le dije, Seliné, me agarró, Seliné, me agarró. Y ella dije, pero dime muchacha. Y yo me mareé así, me caí, volví y me paré. ¿Te cajiste? Yo hasta me mareé en una. ¿Y te paraste sola? No, porque yo hice así. Yo estaba nerviosa. Yo estaba nerviosa. ¿Por qué yo hice así? Seliné, el Meloso me topó la mano, me topó la mano. Y yo dije, pero ya es ridícula, deja tu drama. Y ella dije, Brainy, está tranquila. Y ella me dice, mira Brainy, el Meloso, el vaso, quítale el vaso. Entonces, él tenía el vaso así. Y yo, cuando yo lo iba a coger, yo cogí el vaso y me lo tiré encima así. Estaba tan nerviosa así, con la mano nerviosa. Y ella, Brainy, no, no lo bote. Y yo, ay, mi madre, míralo ahí. Hasta el billeto se la di allá porque yo estaba tan mareada así. Yo se la di, le dije, toma, guárdamela. Y ella me la guardó en su casa. ¿Alguna vez tú la habías visto así tan nerviosa, ella? Primera vez. O sea, que de verdad, que es loca con el Meloso. Vamos a conseguir un día, vamos a hacer un junte con el Meloso. Meloso, si tú ves este video, y todo el que ve este video, grabe este pedazo y mándeselo al Meloso. Vamos a hacer que ella la conozca. Sí, Brainy y el Meloso. Les regalamos el show para que aquí se conozcan y le hacemos su video junto y todo. Es más allá. Suporta. Conocer a Meloso para ti solo, ¿verdad? Claro. ¿Qué fueron los primeros que tú hicieras si tuvieras Meloso? Oh, me pasé un momento bacano con él porque imagínate, eso es bacano. Vamos a decir verdad. Oye, que te tenemos una sorpresa el día de hoy. Meloso, ven. Ay, por favor. Así no. Así no, pero no. Pero dime, eso sería bacano porque dime. Por último, para cerrar la entrevista, ¿tú sabes que ya te están haciendo cuentas de Instagram falsas? Cuando nosotros subimos la story preguntando, ¿alguien la conoce? Ya había una que había hecho una de que la Melosita Brown. Sí, esa era yo. Pero una amiga mía era que la tenía abierta, entonces cuando Adrián me tiró, Adrián me dijo, Brainy, fulano te quiere ver, tú me ayudó, ¿tú sabes? Y él me dijo, vamos a hacerte una cuenta. Y él me la hizo, la cuenta. Y me dijo, mira, tú cualquier cosa haces tu cuenta y toda esta es la que te hagan, tú, tú, es como, ¿cómo es que se me olvidó? La Melosita Brown. No, La Melosita Brown, no. La Melosa, rayita. Oficialmente. Sí. La Melosa, rayita, bajo, oficial. Pero ponle algo más pequeño. Oficial, oficial. Oficial, dos veces. Oficial, oficial. No, no, no. La Melosa, rayita, bajo, oficial, oficial. Ok. La Melosa, rayita, bajo, oficial. Es el tuyo de verdad. Para que vaya la gente allá. Vayan, síganla, escribanle comentarios bonitos. Claro. Sí, porque di que di que lo cae, tío. Y ya finalizando, tú lo puedes decir a la gente, cuál va a ser el próximo sitio donde tú vas a estar bebiendo. No, ya Rodolfo le va a dar bebida gratis por allá. Si quieren ir a compartir contigo. Tiene el mismo sitio, Rodolfo. En el estado. Claro. Lo más duro de ella. ¿Va algún artista próximamente para allá? Lo más duro que a ella, ahorita le dijiste sonidita. Sí, dije. No, es porque él es un sonidita. Él tiene su sonido allá hecho. Pero sonidita duro. Claro. Tienen su respeto. Lo más duro, cóprime porque no lo vas a entrar. No, claro. Menosita, después de ese video viral, Menosita dueña de eso. Ok, entonces, el próximo artista que va a estar por allá y que tú... Oh, pero allá... Tú vayas a llorar o bajas... No, yo no voy a llorar porque dime. Eso va a ser cada domingo. No, no, no. Cada domingo yo voy a llorar. Domingo de Tateo y Llorinqueo. Claro. Domingo de Tateo y Llorinqueo. Domingo de Tateo y Llorinqueo. Domingo de Tateo y Llorinqueo. Menosita, ya que te fuiste viral, aquella cámara. Dile ahí después de mí. Que le den like al video. Bueno, denle like al video, por favor. Que le comenten. Que se suscriban al canal aquí. Suscríbanse al canal aquí. Que vayan a escuchar la música de El Meloso. Claro. Sí, también la música de El Meloso, por favor. Y que le manden este video a El Meloso para que podamos juntarlo. Claro, por favor. El día que se vayan a juntar tú y El Meloso, ¿ella puede ir también? O sea, ¿tú quieres que ella vaya? Claro. ¿O la dejamos afuera? Claro, no. Duro, duro, duro. Dale ahí, ya ustedes saben. Mándenselo a El Meloso y que ella lo conozca. Cuida esa mujer que se le volvió una vaina dura.